Yo no opino. Tímidos y como si quisieran ocultar información, miembros del Consejo Parroquial de la Iglesia reúyen a las cámaras. Pero hay voces, aunque consternadas, que dicen lo inimaginable. En el allanamiento encontramos unas 25, 30 o 40 tangas de mujeres en su habitación del padre. Encontramos como una pastilla para dormir los niños. Y se encontraron muchas cosas más, mucha evidencia, películas pornográficas, algo que usan en los dedos para asuntos de ya sexual. Fue parte de la evidencia incautada por la Fiscalía en la Casa Curial, donde el sacerdote de origen polaco Alberto Gil solía tener encuentros íntimos con varios de los 180 monaguillos que tuvo bajo su dominio y presunta explotación sexual. Yo culpo al Consejo, al Consejo de aquí, de la Iglesia, porque hace muchos años que ese hombre aquí ha estado haciendo cosas desatrosas, que no son de un sacerdote. Vamos a ir con los padres de esos niños a poner lo que quería formar a la figa de ella. El sacerdote supuestamente se masturbaba frente a los niños, a los que hacía modelar luego de obligarles a ponerse ropa íntima de mujer, bailarinas y con lentejuelas. Sabemos que le hacía video a los niños en tanga, en colalé, en pantaloncillos, como quiera, y muchas ropas exóticas se encontraron también en el allanamiento. El hijo mismo lo dijo antes de eso, que le pasaba su mano por la partecita, y que él venía aquí a la Casa Curial, y se iba tarde a la noche y yo no sabía dónde estaba el niño, porque el niño estaba con la mamá. Los menores con edades entre 8 y 16 años ya están recibiendo terapia psicológica, puesto que además de abusados, fueron presuntamente amenazados por el cura. Nosotros como autoridad estamos luchando, dándole atención a esos niños, llevándolos al psicólogo, pedir al psiquiatra para que lo atiendan. El sacerdote se camuflaba entre supuestas buenas acciones para ocultar todo el horror que hizo pasar a estos menores, a muchos de los cuales apuntó con su pistola para amenazar con matarles, si revelaban lo ocurrido. Uno de los niños, que ya tiene 15 años, confesó a sus padres que temió por su vida, porque el cura les restregaba en cara que nadie les creería, ya que él tenía mucho poder, poder que ha hecho que algunos justifiquen sus acciones. Yo no los culpo porque todo el mundo cae, y como te dije, nadie es perfecto. Porque nosotros ahora estamos calcando todo lo malo, pero no vemos lo bueno que él hizo también. Aquí, en una tarima, ahí, en la fiesta de San Antonio, pidiendo 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 60.000, para pagar el reto. El sacerdote se encuentra en Polonia, donde se quedó al enterarse del escándalo que había generado el hecho. El acceso hasta Junkalito es difícil por el deplorable estado de su carretera y los casi 50 kilómetros que los separan del resto de la civilización santiaguera. En Santiago, Yomaira del Rosario, Informativos Teleantillas.